hola hoy es domingo 21 y les vamos a enseñar ahora unos dulces típicos de algunos países que vamos a hacer un reto para el canal de Gerard y Mari así que yo espero que la vez que haya de eso esté subido así que si ya está le voy a poner el link al parte de abajo para que ustedes lo vean esto es de Japón ¿verdad? son como unas alguitas eso es dulce en forma de alguita exactamente pero que son como tostallitas como medias crunchy, todavía no hemos probado nada todo está abierto así que ahorita vamos a hacerlo mira estos son de México se llaman así tamaros y miren como son vamos a ver a qué saben estos bueno estos son de Tailandia son como tabletitas así que vamos a ver este también es de Japón estos también son de Japón ¿verdad? ahí también están estos también son de México ok este es de Lituania y estos dos son Kit Kat de China ¿de China? sí que son de sabores diferentes exacto así que vamos a probarlos todos bueno ya le dimos ya hicimos el vídeo y el más que no me gusta a mí fue el que tengo el abogado que se llamaba Tamaro de México ese es el mejor ese también fue el más que me gustó a mí sí a Gerardo también le gustó ese y como estaba diciendo ahorita a mí que no me gustan los tamarindos de por sí pero sabe bueno sabe bien rico porque no sabe tanto tamarindo sabe el tamarindo mezcló con dulce exacto los de México fueron los mejores yo pensé que iban a ser medio raros o medio malos pero no saben bien ricos entonces el del menos que me gustó fue de Tailandia que eran como lo que les enseñamos de las pastillitas esas que eran como sabor a leche exacto sabía como dice Mari y es verdad sabían a fórmula de bebé sabían así como que tenían ese tipo de sabores así medio raro eso realmente no me gustaron mucho y el menos que me gustó fue el de Kiska el de T verde y a mí el menos que me gustó fueron bueno las tabletitas esas de leche pero también el de Japón que era como como ay como es que se dice como alga porque yo pensaba que iba a ser uno de estos dulces pero en realidad no eran dulces eran papitas como si fueran de estas de aquí de Puerto Rico pero con sabor a marisco y es un sabor a marisco fuerte y como a mí no me gustan tanto los mariscos pues no me gustó mucho pero no sabía malo no sabía malo sabía bien ricos por lo menos a mí me encantaron pero es básicamente la única persona que le gustó y a Jorge también y a Jorge exacto porque mami también lo escupió yo no lo escupí es que saben ricos míralo exacto y son bien crunchy escuchen no saben ricos no saben ricos y huelen bien brutal a marisco así que nada para esperar media hora para poder desear la marisco jajajaja payasa que rico y pues si bien interesante que lo volvería a hacer bueno bueno pues vamos a venir a Walmart a comprar unas cositas que necesito y entonces ya cambié de opinión con el dulce de México porque al principio se ven bien rico pero después seguí chupando y seguí chupando después se sintió bien duro el chile y lo salado jajajaja es demasiado demasiado es como que no, no se puede con una mini sorpresita al final ajajajaja porque tiene como un liquidito así por eso es que tenían dos colores los dulces ya es que al principio se ven bien ricos pero después no gracias si ah chupita esto me da un miedo dios mio si es que siento que me caigo por frente y todo pues nada ya conseguimos unas almohadas un poquito duritas que están ahí ay dios mio miro esto me da un terror bajar por esto porque no existen escaleras bueno aquí están los ascensores y esperar por el ascensor con tus pies adoloridos, ¿quieres escaleras? yo si, es que esto me da mucho miedo si tengo como voy a caer por frente mi gente de Walmart me transporte a la selva jajajaja miren ya conseguimos las benditas pastillas esas se llaman así y están a peso así que cogí cuatro paquetes para que nos de mira mami una piscina mira mami una piscina mira mami la piscina las estas viendo mami que bonita mira mami la piscina mira mami la piscina mira para Yeriel mami niconino ya se acabó mami jajajajajajaja Dulce Paleta Dulce Paleta Aménme una paleta Toma papá, dulce Dulce Salud No te gustó Bueno, voy a estar haciendo Una batida Para la energía Así que vamos a ver si es verdad que eso nos da fuerza Nos da fuerza Pero nada, voy a hacer un poquito Bastante para tener para hoy y para mañana Y para poder bebérmelo todas las mañanas Para que me levante con un poquito más de energía Es piensa sencilla Es con mango, espinaca Agua de coco Piña Y un poco de aguacate Pero Como yo no tengo aguacate No tengo agua de coco Por lo tanto no le echo aguacate Ni le echo agua de coco Lo que sí voy a usar es agua De lo normal que nosotros usamos aquí Si tengo piña Y mango Y espinaca Esos son los que voy a estar usando ¿Ok? Y guineo Y un poco de aguacate 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 Para esto usé dos mangos Piña tengo de estas de latita Así que vamos a ver Eché un rodaje de piña Yo voy a estar usando estos dos guineitos pequeños De espinaca nosotros usamos esta que compramos de paquete Voy a coger un par de hojitas Las voy a lavar y las voy a echar ahí Lo que cogí fue un puñito de mi mano Así, ok, las lavé y las hecha aquí Y vamos a echar por último en agua Y voy a estar echando tres cuartos de agua O menos de tres cuartos Como podrán ver Ya para mí tiene bastante Sería como media taza Y aquí tenemos nuestro batido que quedó verde Ahora vamos a probarlo Ahora vamos a probar Vamos a probar Es muy rica Se siente más el guineo Mi mamá ahorita hizo una batida No me acuerdo que fue muy bien lo que le echó Pero después también con avena Espinaca Guineo Y creo que fue fresa Y sabe bien brutal A fresa Pero esto sabe bien brutal A vica china A guineo Sabe bien rica Y además con todo lo que tiene Obviamente no muevo el método de este vaso Como dije voy a beber un poquito Y voy a guardar para mañana y para pasado Sabe demasiado de rico De veras que sí No se siente ni la piña De veras Que como le eche también una rosquita Pero de veras que sabe bien rica Que pueden usarlo Como les dije Para 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 cuando se levanten Porque Este Había buscado información de la patita Y todas esas cosas Y la espinaca Pues junto con todo lo que les acabo de decir Pues sirve mucho para la Para la energía Ok Así que Vamos a A ver A ver A ver A ver A ver